¿Qué es el embajador Alejandro Negrín? El embajador diplomático de México en diversos organismos e instituciones multilaterales, ha dirigido la, ha estado en la dirección de Europa, ha estado en distintas áreas de la Secretaría que le han permitido tener una experiencia y una visión del mundo muy diversa, porque lo mismo ha estado en España, en Ginebra, en Nueva York, en Washington, perdón, y ahora en Polonia. Entiendo que es tu primer cargo como embajador, Alejandro. Sí, primero que nada, te agradezco muchísimo la invitación a esta conversación. Sí, es mi primer cargo como embajador. Y llevo cuatro años aquí en Polonia y realmente me siento profundamente honrado de representar a México. Sí, en la ocasión que entrevistamos a, que platicamos con Juan Manuel Gómez Robledo, justamente nos platicaba sobre que esta es su primera experiencia como embajador. Había estado, como tú, en distintas áreas, en la ONU, en la propia Cancillería, en fin. Y creo que eso es interesante, ¿no? Está, platicar con embajadores que por primera vez lo son. Yo percibo que, pues, la frescura, el goce de representar a México, de tener esa oportunidad, aparte del compromiso y el amor a México, pues eso hace, impulsa un proyecto nuevo. Como tú, tú lo has estado logrando, a ti correspondió con el entonces subsecretario de ICASA, la conmemoración de los 90 años de relaciones entre nuestros dos países, entre Polonia y México. Y me parece, pues, que es muy importante platicar contigo ahora sobre cultura. Veo que detrás de ti está este maravilloso testimonio crónica que han hecho sobre Sergio Pitol y el Hotel Bristol, en donde Pitol vivió buena parte de su estancia. Bueno, tú compartes los textos de ese libro con Irvin Salazar y Natalia Babelsic, que platicaremos ahorita un poco de esto. Yo te quería preguntar, porque hay un dato en tu biografía que me llama mucho la atención, aunque no está, sí, como muy abierto y muy explícito. Tú fuiste autor de varios de los textos de ese maravilloso proyecto de historia regional, que se desarrolló en tiempos en que Eugenia Meyer, la directora, nuestra amiga, impulsó justamente toda esta visión de México desde la perspectiva local, regional, siguiendo un poco la escuela de don Luis González, de, a partir de esta propuesta de que el mundo debía medirse desde el rincón de la totalidad, decía don Luis. Y tú, el rincón de la totalidad lo tuviste en Campeche. Entiendo que tú eres campechano e historiador de formación. Es muy interesante. Te comento que yo fui autor de uno de esos libros también. Ah, no me digas. Sí, 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 sí. Yo hice de San Luis Potosí. Ah, muy conocido el de San Luis y muy reconocido, fíjate. Se agotó, se agotó, se agotó, se agotó. Porque le hice yo ahí una serie de comentarios, en fin. De hecho, te puedo decir que yo mismo no tengo un volumen. Necesito ir a las librerías de viejo del centro para conseguírmelo, porque sí se agotó. Pero editados en el 91, pues te daban un... La preocupación que había era justamente revisar, revisar la historia de México, la historiografía a partir de lo local, de lo regional. Yo creo que fue muy importante el proyecto que empujó Eugenia. Y me dio mucho gusto encontrarte en el catálogo del Mora, del Instituto Mora, que fue quien editó los tres volúmenes que desarrollaste en torno de Campeche. ¿Cómo se ve el hoy embajador en Polonia, viniendo de esa historia? ¿Qué cambió? ¿Qué perspectiva tienes hoy de lo que ocurre en el mundo, de lo que ocurre en Campeche, de lo que ocurre en México? ¿Cómo tu mirada ha cambiado? ¿Cómo se ha enriquecido? ¿Cómo ves tú de regreso? ¿Cómo ves desde Varsovia a Campeche, a lo tuyo, a tu historia? ¿Qué nos puedes decir, Alejandro? Bueno, te agradezco este comentario sobre este gran proyecto, cuya pionera fue en efecto la doctora Eugenia Meyer, por cierto, la presidenta del jurado, cuando yo me titulé de licenciado en la Facultad de Filosofía, y ella me invitó a hacerme cargo del proyecto de historia de Campeche en el siglo XIX, en el contexto que tú mencionas, de tratar de enfocar nuestra historia, no desde la historia patria, sino desde la historia matria, desde lo local, en un contexto de un país federal, pero con tendencias muy centralistas en todos los ámbitos. En el caso de Campeche, pues te quiero decir que fue para mí un proyecto fascinante. No sé cómo fue tu experiencia en el caso de San Luis Potosí. En el caso de Campeche, estado que surgió en 1857, se separó del estado de Yucatán, posteriormente vino todo el proceso constitucional para constituirse como estado, pero la historia de Campeche del siglo XIX, incluyendo su surgimiento, incluyendo el porfiriato, incluyendo la revolución, muy poco conocida en ese momento. Y por otro lado, también con un desafío que no siempre es claro, que es que la conservación de los materiales y archivos en lugares con climas, como el de Campeche, es muy complejo. De manera tal que en su momento, y a estas alturas de la vida, no quisiera pecar de modesto, fue un trabajo que se consideró como pionero. El año pasado se reeditó y actualizamos, si quieres, ahorita profundizo en dos o tres temas, porque es un tema que me interesa mucho, pero quiero ir a tu pregunta concreta de cómo contribuyó a mi visión del mundo y a mi ejercicio profesional la experiencia de la elaboración de estos libros. Yo lo he visto de una manera muy clara en el caso de mi trabajo como embajador en Polonia. Polonia, país de cerca de 40 millones de habitantes, un país, digamos, con un gobierno nacional, con 16 regiones. Te diría, de los 38 millones de habitantes de Polonia, alrededor de 2 millones viven en Varsovia, es decir, no más del 5% de la población. Si es cierto que es el centro de la toma de decisiones, también es cierto que es el centro de decisiones en materia económica, pero esa experiencia original de Campeche me ha llevado a la pertinencia, ahora en mi trabajo como embajador, de buscar en todo momento conocer y trabajar en las distintas regiones de Polonia. Eso te diría que es una enseñanza muy concreta y una influencia muy clara en mi trabajo. Claro, desde luego claro, porque al final, creo que la tendencia es volver a un centralismo que ya habíamos abandonado. Lo percibo un poco en la cultura, pero de todas maneras las tendencias regionales se impusieron y es como que se hubiera abierto la compuerta de una nueva forma de entender, bueno, la historia. También lo veo en el caso de la producción artística y cultural. En los últimos 30 años, 25 años, las propuestas más interesantes, más originales en literatura, por ejemplo, han venido de la periferia al centro. Antes era al revés, tenías que estar santificado por Octavio Paz, a Riola, a Monsiváis, para existir un poco nacionalmente. Ahora eso no importa. Ahora hay una serie de espacios donde está creándose la cultura literaria, la cultura artística, y nuestra responsabilidad pues es descubrir, descubrir en dónde está lo nuevo para proyectarlo hacia el mundo. Y hablando de cultura mexicana, antes de internarnos en el terreno polaco, yo quisiera preguntarte, bueno, tú fuiste director del Instituto Cultural de México en la Embajada en Estados Unidos. Tienes una experiencia de tres años como gestor cultural de México en una de las embajadas más importantes de México. En ese momento y en el actual, ¿cómo percibes que se está proyectando la cultura de México en el mundo? ¿Qué hace falta? No hemos, y aquí pues va de por medio una convicción mía, no hemos caído demasiado en el estereotipo no hay cosas que estemos dejando de proyectar con toda la dificultad que entraña la promoción de la cultura mexicana en el mundo, pues es un tema que tiene que ver con muchas cosas, con recursos, en fin. ¿Cómo lo percibes tú con un ánimo crítico, autocrítico, y junto ya de una vez con esta pregunta, ¿qué parte de la cultura mexicana a ti en lo personal te es más atractiva? ¿Por dónde caminas más? ¿Por la literatura? ¿Por la plástica? ¿Por la música? Evidentemente por la historia, eso ya está claro. Sí. ¿Pero por dónde están tus preferencias como personales? más allá desde luego de tu gestión como embajador, pues tú has hecho ya proyectos importantes, ya llevaste una exposición de Frida que fue muy exitosa. Sí. Pero bueno, ¿cómo estamos en eso, Alejandro? Bueno, en efecto, tuve la fortuna de ser director del Instituto Cultural de México en Washington entre el 2004 y el 2007. Una de las experiencias más extraordinarias que he tenido en mi carrera profesional. además con un carácter único. Hay realmente, tenemos muy pocas instituciones culturales de la Cancillería que tienen las características que tiene el Instituto Cultural de México en Washington como lo tiene, yo diría, muy en particular el Instituto de México en San Antonio, que bien conoces. Que tienen un doble, una doble, doble desafío para el director. El director no solamente es un programador y un tomador de decisiones respecto a lo que se presenta en el instituto, sino que también es el que hace el fundraising, es el que tiene que conseguir los recursos. Es decir, esto no lo tiene ninguna, ningún otro, ninguna otra de nuestras embajadas en el mundo tiene una non-profit que permite dentro del contexto legal de Estados Unidos recoger recursos. Entonces, esto es una característica muy particular. En cuanto al segundo tema que me estás preguntando sobre la cuestión de los estereotipos que amerita una larga discusión y que, te soy honesto, no siento que sean diferentes las discusiones de la época, de esa época respecto a las que tenemos ahora, de si es más conveniente tratar de seguir reproduciendo este esquema de búsqueda de las grandes exposiciones de arte prehispánico, o bien del moralismo, o bien de Frida Kahlo, o bien de los grandes músicos de la posrevolución, o bien orientarnos a expresiones más vinculadas al arte contemporáneo, digamos, del tipo Gabriel Orozco por mencionar uno, o en otra vertiente al arte y a la cultura popular. Estoy mencionando tres elementos. En cuanto al tema de la discusión de los estereotipos, yo, la verdad, sí lo lo problematizaría. aquí de lo que se trata es, en mi opinión, es cuáles son los elementos de la cultura de cada nación que tienen una proyección universal desde el punto de vista de que puedan ser leídos, entendidos, codiciados y reproducidos en distintos países. desde este punto de vista nosotros no podemos negar y yo no, por eso a mí, digamos, cuando hablamos de los estereotipos, yo no ubicaría, por ejemplo, el debate sobre la cultura prehispánica o las grandes exposiciones prehispánicas o Frida Kahlo. Nosotros tuvimos aquí hace tres años una gran exposición titulada Diego Rivera y Frida Kahlo en el contexto polaco, que es muy interesante porque ahí se vio por última vez esta famosa obra de Frida Kahlo, digo, se discutió el tema de la obra de Frida Kahlo que se perdió en Polonia en 1900, en su tránsito de Polonia a Moscú o en Moscú en 1955, la mesa herida, también fue parte de la exposición que te comento que se presentó aquí. Yo no ubicaría estos esfuerzos en la categoría de estereotipos porque al final de cuentas México es identificable y reconocible porque, a propósito de algo que comentó ahora el director del Kevranli en la apertura de la exposición de las Olmecas, ¿por qué hablamos de civilizaciones en México? Si quisiéramos plantear esta pregunta de una manera general, pues hablamos de civilizaciones porque en un territorio propio y básicamente sin contacto y experiencias con otros universos se desarrolló una cultura muy sofisticada. así que esto en nuestras culturas prehispánicas y este comentario sobre los estereotipos lo extiendo también a lo que podríamos entender como los grandes estereotipos de la cultura mexicana y las grandes exposiciones que hemos hecho a lo largo de nuestra historia, yo creo que son elementos muy identificables en el mundo ahora, que son transmisibles de diferentes fuentes y que tienen expresiones contemporáneas, nuestras culturas indígenas no solamente son de esa época, también tenemos ahorita extraordinarios artistas y artesanos indígenas que producen desde maravillosas pinturas en papel a mate, que producen desde maravillosas piezas en cerámica, por mencionar solamente algunos ejemplos y tenemos también aquí nosotros y con esto concluyo este comentario entre los proyectos que hemos desarrollado por ejemplo una exposición que la ubicaría en el contexto del arte prehispánico, hay una edición que hizo el INA del Códice Boturini, maravilloso Códice sobre la fundación de Tenochtitlán como sabemos y esta edición que la editó en el año 2015 el INA es una edición en papel a mate muy fiel al original y este libro lo hemos circulado en una alianza con la Universidad de Varsovia ya por cuatro ciudades de Polonia, ¿por qué? porque la gente quiere ver eso también, a los polacos les interesa mucho esta referencia de la historia de México. De acuerdo, mira, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en la parte del arte prehispánico, ahí no caben los estereotipos, salvo que se altere, digamos, la naturaleza en lo que se está exhibiendo. Yo pensé en dos cuestiones, Carlos Monsiváis hace treinta y tantos años, publicó un artículo muy interesante rastreando el origen de lo que llamaba y llaman la fridomanía. ¿De dónde surgió eso? Bueno, lo que dice Monsiváis de su muy peculiar estilo, surgió de la propia Frida, Frida casi dejó como un legado la manera como quería ser percibida. Y ahí desarrolla toda una tesis. Dice, pero la fridomanía, o sea, la primera promoción internacional que se hace de la figura de Frida se hace en el mundo chicano, esto es interesante, no lo hicieron los administradores del mercado de arte internacional, sino la comunidad chicana en Estados Unidos, porque Frida era asociada, Frida y la Virgen de Guadalupe eran las dos imágenes a las que se acogían los chicanos. Es interesante, Monsiváis lo consigna, lo desarrolla ampliamente. Pero Frida después ha significado otras cosas. Frida yo creo que no es nada más la pura mercadotecnia que existe en torno de ella. Frida es el feminismo también, es la condición de la mujer, porque Diego era un macho, el sapo rana de Diego Rivera la castigaba mucho y era así una mole, pero Frida está digamos en la parte simbólica feminista. Yo ahí yo creo que estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero hay ciertos productos culturales o tradiciones culturales que cuando se alteran alteran nuestra identidad o tenderían a alterar nuestra identidad. Me refiero al Día de Muertos específicamente. Es decir, uno es el Día de Muertos que de una manera recogida hace el recuerdo de los muertos a partir de los altares que están en las casas o en las instituciones. El Día de Muertos nunca supuso un desfile. Esa es una invención de la película SPECT de 007 en donde por primera vez hay desfiles espectaculares sobre el Día de Muertos en las calles del Centro Histórico de México. Cuando yo vi eso dije cuidado porque muchos justamente están promoviendo el Día de Muertos al país a partir de desfiles como el SPECT. Lo cual en fin es como no sé tomar tequila con otra cosa adulterarlo. Me parece que aquí es donde podemos nosotros ser cuidadosos y entonces decir bueno yo vi un desfile del Día de Muertos en Bruselas y me pareció muy interesante porque el embajador me comentó que los toros artefactos y las figuras de papel maravillosas que se exhibieron los habían hecho niños de una escuela primaria de Bruselas. Entonces yo dije bueno aquí está muy bien porque la promoción de México se hace desde una escuela en Bélgica o sea es muy profunda la operación pero en términos generales como que es más fácil recurrir al estereotipo yo digo bueno entonces mejor hay que documentar hay que dar conferencias en torno impartir conferencias en torno del Día de Muertos hay que dar toda la información en torno de esa tradición para que no quede nada más ahí como un jorgorio mexicano que pasa por una calle es un poco creo que es de matices es un problema de matices no es blanco y negro es de matices como presentamos una tradición mexicana en el mundo porque una vez falsificada nos regresa y aquí ya hay quien quiere hacer desfiles y los está replicando entonces se empieza a desnaturalizar la tradición pero bueno al final estamos de acuerdo es un problema de matices y de cuidados ¿me permites un comentario? señor primero estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a que el enfoque de presentación de los temas dejo de lado ya el concepto de estereotipos tiene que hacerlos legibles en su profundidad eso su dimensión histórica su origen cultural su sentido su dimensión social y estás mencionando dos dos ejemplos sobre los que me gustaría nada más hacer un comentario muy breve primero este es el catálogo de la exposición Frida Kahlo y Diego Rivera en el contexto polaco que se presentó aquí y la embajada de México fue le llaman aquí el patrón honorífico de la exposición esta exposición rompió récords de asistencia y fue considerada uno de los eventos del año en Polonia hay que decir es la primera exposición en donde se presentó un conjunto de obra de Frida Kahlo como ya te dije en 1955 se presentó la mesa herida pero aquí se presentaron más de 30 obras de Frida Kahlo los debates que hubo los comentarios que hubo son precisamente acerca de estos aspectos que tú comentas Frida como mujer Frida como emblema del feminismo Frida como emblema de las de las demandas de género si lo quieres ver así Frida como libertaria e incluso Frida como emblema de las personas con discapacidad y de su fuerza para superar situaciones adversas así que digamos además de tratarse de una gran artista hay gente a la que le gusta hay gente a la que no es una gran artista y además tiene este poder único de concentrar estas dimensiones el caso del día de muertos es la verdad es gracias por mencionarlo porque Polonia un país que fue bautizado como país católico hace más de mil años comparte algunas celebraciones con México entre otras la de celebrar el 2 de noviembre el día de muertos de manera tal que pues tú dirías aquí existe un espacio natural para que el día de muertos mexicanos sea comprendido no es necesariamente obvio hay un escritor polaco hay grandes polacos que han vivido en México hay uno un escritor muy famoso en Polonia menos famoso en México aunque su obra está traducida prácticamente toda en España se llama Subomir en Rojek por cierto traducido también por Pitol en México en el área cerca de cerca de Río Frío este en el estado de Puebla en la montaña entre otras obras que escribió en México escribió una obra que se llama Las Viudas en donde presenta es una comedia en donde presenta más desde el punto de vista mexicano el tema de la muerte y yo sí te diría una diferencia observable nosotros el tema de la celebración de la muerte es un tema de tal complejidad y profundidad y tiene no solamente la parte visual que es muy rica tiene la parte gastronómica porque por ejemplo en el estado de Yucatán comemos los famosos en Yucatán y Campeche mucbipollos o pibipollos que nada más se preparan para el día de muertos hay alimentos específicos hay música también específica y en este caso ha conectado muy bien con Polonia creo yo no hacen altares como los que nosotros hacemos es una tradición única de México en donde la gente incluso en sus casas yo no sé si tú haces yo sí hago siempre un pequeño altar en donde normalmente pongo a mis papás y a la gente querida que se ha ido pero estas tradiciones como tú dices bien explicadas su origen cultural su sentido su dimensión social de acuerdo son el antiestereotipo son una muestra de la profundidad y riqueza de nuestra cultura oye bueno ya que estamos con Polonia la última parte de esta deliciosa conversación contigo la vamos a dedicar al viaje de ida y de regreso de Polonia el viaje de de regreso comienzo con él es como nuestro vínculo con Polonia y el viaje de ida pues es Pitol ¿no? es casi toda la cultura mexicana representada por Pitol en un espacio con el que tenemos espacio histórico cultural yo creo que una serie por lo menos de coincidencias yo ahorita recuerdo un artículo muy sabio del historiador Jan Meyer cuando a propósito de la visita del Papa Polaco a México escribió un artículo para vuelta no recuerdo bien en qué en qué medio y hablaba del del significado al fin Jan Meyer que estaba que ha trabajado y trabaja el tema de la historia de las religiones y la iglesia en fin hablaba Jan de la de lo que significaba para los dos países tener a una virgen dos países católicos profundamente católicos a una virgen que los unificaba que era la virgen de Guadalupe y la virgen de Chestojova la virgen las dos las vírgenes morenas ¿no? curiosamente que son como las santas patronas de los polacos y los mexicanos yo te quería pedir porque tú has sido muy insistente en tu promoción en tu gestión de en documentar la historia de los polacos llegados a México recuerdo recientemente un artículo reporte que promoviste sobre los niños de Santa Rosa sobre o son los polacos de Santa Rosa que son estos judíos que merced al tratado de Varsovia llegaron a México a principios de los años 40 en torno de la Segunda Guerra Mundial y se asentaron si mal no recuerdo como lo afirmabas en Guanajuato ¿no? en donde quedó la herencia polaca en México que aquí hay que acotar que México no recibió en esa coyuntura a toda la población polaca que sí recibieron los argentinos los brasileños y los uruguayos en donde el flujo digamos del exilio polaco fue muy importante en México no deja de ser importante históricamente ha estado la migración polaca ha estado registrada en ocupaciones como la el comercio las artes en fin pero ¿qué nos platicas? ¿cómo desde la perspectiva de México y la relación con Polonia de los que han llegado y el legado de los polacos en México tú tienes ahí toda una toda una documentación sistemática que haces todos los días ¿qué nos han traído los polacos a nosotros? Gracias por esta por esta pregunta y quiero hacer un comentario sobre los tres temas que estás abordando el tema de la Virgen de Guadalupe y el tema de la Virgen de Chestojova ambas vírgenes morenas ambas las patronas de nuestros países esta profundidad de 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 sentimiento y el hecho de que estemos hablando de países mayoritariamente católicos se extiende a uno de los hasta uno de los polacos más conocidos en México como fue Juan Pablo II que como sabes visitó cinco veces México de hecho su primera visita a México en 1979 fue previa a la visita que pudo realizar a Polonia así que este sí es un tema yo te diría identitario de gran profundidad y de gran complejidad el tema de los polacos en México yo también creo que es muy importante porque cuando tú estás y voy a utilizar este este concepto tratando de desestereotipar precisamente cómo desestereotipamos los vínculos reales culturales entre dos países uno de los ángulos es el que estás mencionando es entender las contribuciones en este caso de los polacos que vivieron en México que es un un arco bastante extenso y en donde hay tan distinguidos desde Richard Kapuscinski que como sabes fue considerado en su momento el mejor periodista del mundo vivió en México siete años como un maravilloso diseñador polaco los polacos son muy famosos fueron muy famosos la llamada Escuela del Cartel Polaco maravillosos cartelistas uno de los grandes maestros del cartel polaco Víctor Gurka vivió muchos años en México fue director de la Escuela de Diseño de Jalapa este escritor que te comentaba poco conocido pero maravilloso Swabomir Mrojek que vivió también en México varios años una un 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 artista excepcional que yo creo que fue el introductor del performance en México por cierto el año pasado el 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 MOAC Museo Universitado de Arte Contemporáneo presentó la exposición contra el estado de guerra de este artista Marcos Kurtis polaco avicindado en México por no hablar por cierto de Ludwig Margules entonces ahí hay un anclaje que también nos podría conducir a la contraparte y que mexicanos han estado interesados a lo largo de la historia en Polonia podríamos hablar de eso también y concluyo nada más con tu comentario sobre el episodio histórico que refieres que es el episodio histórico más importante más complejo más profundo y aún recordado de los llamados niños de Santa Rosa este episodio tiene una una profundidad muy grande para Polonia porque como tú sabes Polonia es un país que en su historia sufrió mucho una gran nación que se ha sabido levantar hasta ser la nación próspera que es hoy pero Polonia una etapa de su historia desapareció se la repartieron los tres grandes imperios europeos de la época entre 1795 y hasta el año de 1918 Vol recuperó su independencia que desgraciadamente volvió a perder en circunstancias trágicas en 1939 cuando fue invadida casi simultáneamente por las tropas nazis y por las tropas soviéticas con diferencia de semanas en esos momentos tan asiagos para Polonia México no solamente se opuso a estas invasiones de Polonia en 1939 no solo eso sino que lo más importante México siguió manteniendo relaciones con el gobierno polaco en el exilio en Londres e invitó en el año de 1942 al que era el primer ministro polaco en Londres el general Wadishuab Sikorsky a visitar México y en esa visita general Sikorsky el presidente Ávila Camacho acordaron que México recibiría hasta 20.000 refugiados polacos y así es como llegaron a México cerca de 1.500 niños la mayoría de ellos niños procedentes del Medio Oriente que fueron instalados en México con el apoyo del gobierno mexicano en una la llamada Hacienda de Santa Rosa muy cerca de León y que creo que en algún momento te comenté recientemente la BBC publicó un artículo muy extenso sobre esto a raíz de una nota histórica que tenemos en nuestra embajada elaborada por dos distinguidas historiadoras Gloria Carreño y la doctora Zuckerman que nos hicieron un trabajo de documentación de qué fue esto con fotografías y tal y este yo te diría esta historia es la historia más profunda más compleja y la más referenciada entre México y Polonia que bueno que la recuerdas bueno ahora vamos al viaje de de ida a Varsovia con Sergio Pitol y el hotel Bristol en el que se alojó Pitol vivió dos tuvo dos estancias en Polonia Pitol es uno de los escritores mexicanos más singulares no solo por su escritura por por la manera como muy afortunadamente logró la integración de los géneros sus libros son verdaderos manuales de innovación de la literatura mexicana Pitol fue y es muy seguido por por los escritores jóvenes recuerdo el entusiasmo no solo de Juan Villoro que es uno de los grandes escritores amigos de 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 Pitol sino del propio Roberto Bolaño que alcanzó a a tener el vínculo con con Pitol y a alimentarse mucho influenciándose de 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 la escritura de Pitol Pitol es considerado considerado como el discreto secreto en alguna en alguna revista lo lo leí el discreto secreto es decir el escritor que ya era muy importante pero que no era no digo conocido no no muy difundido porque Pitol vivió 27 años casi 30 años fuera de México muy joven a los 17 18 años se decidió por el nomadismo empujado por sus amigos Pitol se se había formado en esta extraordinaria generación del medio siglo a la que perteneció Carlos Fuentes entre otros ilustres generación que presidía en el ánimo y en la formación cultural el el maestro Manuel Pedroso que fue maestro de mucha gente Carlos Fuentes creo que a cada conversación que sostenía traía a cuento a Pedroso era el el maestro que en el café Viena que dice Pitol que estrictamente había una pastelería vienesa o sea si había pastelillos vieneses en ese sitio en el que se reunían con Pedroso pero a los 18 años sale se va a Caracas se va a Cuba aparece por América del Sur después se va a China después se va a Polonia y en fin inicia su largo periplo internacional como escritor y como diplomático Pitol va adentrándose en el terreno de la diplomacia es un embajador muy importante que como Octavio Paz Alfonso Reyes por solo recordar a dos de los propios fuentes tuvieron una influencia decisiva en bueno en los en los países en los que representaban a México pero al mismo tiempo en el tender los puentes de cultura para darnos a conocer la literatura de esas regiones y para dar a conocer a México y a la literatura en español en general la literatura en fin muy vasta Pitol yo quería preguntarte primero tú eres un conocedor y un especialista habría muchas cosas que preguntarte y sobre el libro el libro que apenas se dio a conocer hace unas semanas como traductor como traductor del polaco al español que hizo un trabajo muy amplio que le debe la literatura en español a a Pitol ¿cuáles fueron las obras más importantes que tradujo los autores más importantes que tradujo se entiende que bueno en México se conocieron muy pronto las antologías que tradujo sobre el cuento polaco que son muy famosas pero pero ¿qué podemos decir del Pitol divulgador de la literatura en español como el gran traductor que fue bueno voy a utilizar una primero un concepto que Pitol utilizaba mucho para decir que en mi caso personal viviendo en Polonia tratando de aprender la lengua polaca Pitol es sin duda un dios tutelar no solamente para mí sino para muchos diplomáticos especialmente para aquellos dedicados a la promoción cultural no hay que olvidar que Pitol fue agregado cultural en seis países seis países incluyendo desde luego Budapest incluyendo Rusia incluyendo Francia Varsovia entre otros Estuvo como agregado en París cuando Carlos Fuentes era embajador de México Fue el agregado cultural de Carlos Fuentes ni más ni menos no necesitamos decir más Sí señor Entonces ese es un primer elemento también es un escritor de culto yo la verdad no soy académico alguna vez escuché un comentario que era un escritor de culto y previo a la llamada generación del crack desde el punto de vista de no concentrarse nada más en temas mexicanos sino ir muchísimo más allá y ubicar sus ficciones en el mundo pero también por la manera de como Pitol hacía ficción de la realidad un maravilloso escritor vivió aquí en efecto entre 1963 y 1966 como becario luego entre 1972 y 1975 como el primer agregado cultural de México en Polonia en Polonia se convirtió en algo que sigue siendo Pitol el gran traductor de la literatura polaca en lengua española tú mencionabas probablemente los dos trabajos más conocidos de Pitol son la antología del cuento polaco creo que se publicó en el 67 ahí incluyó a 19 autores esto fue expandido años después en el llamado elogio del cuento polaco publicado junto con Rodolfo Mendoza en el 2012 en donde Pitol incluyó ya a 35 autores pero yo creo que Pitol tradujo a una cincuentena de autores polacos quisiera mencionar a tres de estos autores Vítol Gombrowicz eh eh Gombrowicz buscó a Pitol en 1965 le pidió que Pitol tradujera su llamado Diario Argentino iniciaron una amistad por correspondencia no se conocieron personalmente pero tuvieron mucha correspondencia y Pitol tradujo eh el Diario Argentino Cosmos Crimen y una novela que un libro de cuentos que recientemente yo leí Crimen Premeditado y otros cuentos publicado por la Universidad eh Veracruzana en la colección Sergio Pitol traductor también tradujo una obrita fantástica La Virginidad y otra obra que es considerada eh la obra más difícil de traducir de Gombrowicz que es Trasatlántico segundo lugar desde luego está un un extraordinario escritor que fue guía siempre de Pitol que no es conocido como un escritor polaco pero que es polaco que es Josef Theodor Konrad Koyamiovski Josef Konrad y como sabemos Konrad escribió siempre en inglés y Pitol tradujo ni más ni menos que El corazón de las tinieblas las tinieblas y en tercer lugar un autor al que al que Pitol eh eh también eh tradujo eh que se llama Jeji eh Andrzejewski eh del cual Pitol tradujo la obra más importante en 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 coordinación en colaboración con él que se llama Las Puertas del Paraíso por cierto un poema en un solo que está escrito de un tirón eh en un solo párrafo o con una sola frase y según una frase que por ahí aparece en el libro eh José Emilio Pacheco escribió que esta obra eh Las Puertas del Paraíso de Andrzejewski traducida por Pitol publicada por Joaquín Mortis en 1966 seguramente influyó en un breve esplendor de la novela experimental que hubo en México en los años eh eh anteriores y posteriores a Tlatelolco no quiere decir que Gombrowicz Conrad y Andrzejewski son los únicos pero sí son tres autores que Pitol eh valoró eh en lo particular y que tradujo de una manera fantástica he conocido conozco algunos traductores de literatura polaca al español creo que a los más importantes todos coinciden en que hay traducciones de Pitol de Gombrowicz no superables ya ni siquiera se aventuran a tratar de hacer nuevas traducciones ahora Alejandro eh casi para despedirnos eh primero preguntarte cómo cómo se le hace para para obtener el libro que han dado a conocer ustedes recientemente sobre Pitol Polonia y el Bristol eh está en PDF se puede descargar se puede comprar ¿en dónde lo conseguimos? Bueno si me lo permites quisiera primero eh decir que este libro es distinto no solamente porque tiene muchas imágenes fotos históricas y un concepto de libro de viaje en homenaje al nomadismo de Pitol sino que contamos con la colaboración y orientación de grandes amigos de Pitol que convivieron con él desde su primera época en Polonia como Mari Keller como Elena Poniatowska como una directora Danuta Richards como Luis Luis de Menegui entre entre otros yendo a tu a tu a tu pregunta se hizo una edición física muy limitada y se hizo una edición electrónica que se puede observar ver checar en el en el canal Varsovia de esta página que pues que tú eres el pionero quiero decir que aunque parecía una idea obvia porque todos hacemos promoción cultural de México todos los representantes diplomáticos y consulares hacemos promoción cultural no conozco uno que no la haga todos lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades pero no había una visión integrada que nos permitiera saber qué están haciendo hoy nuestros consulados en Estados Unidos y nuestras embajadas más importantes así que en el canal Varsovia se puede seguir algunos de los de los expertos más importantes en la obra de Pitol incluida por ejemplo mi muy admirada Margot Glantz nos mandó una felicitación también desde luego mi muy querida y respetada amiga Elena Poniatowska entre otras a quienes les ha gustado recientemente también José Luis Nogales uno de los grandes expertos de Pitol que está en Boston español también quiere tener el libro porque lleva Pitol en el corazón y colecciona todos sus libros así que te agradezco mucho esta oportunidad de conversar sobre Pitol te felicito por este programa y por tu dirección de la diplomacia cultural de México hoy Alejandro para terminar esta sabrosa conversación que se podría prolongar mucho más tiempo ¿cómo se recuerda al Pitol del Hotel Bristol al Pitol la persona el mexicano que vivía en Varsovia qué le gustaba dónde iba cuáles eran sus costumbres en el vivir en Varsovia es todo un compromiso haber titulado este libro maravilloso del nomadismo de Pitol el Bristol porque nos refiere a un dato personal de su vida cotidiana qué pasaba en el bristo qué hacía Pitol tomaba café con crema o qué qué hacía cómo es recordado tengo la impresión de que la imagen de este escritor mexicano secreto y discreto para los propios mexicanos nos resulta por lo menos para los de mi generación nos resulta un poco eso no enigmático porque no lo era pero sí en exceso discreto su biografía es muy muy discreto no secreta su propio último trecho de su vida que en fin la vivió entre Veracruz y este y y el espacio en el que en el que falleció me parece que no le prestamos la atención suficiente a ese gran escritor que que todavía está por ser muy reconocido más de lo que es sobre todo por los mexicanos pero qué hace Pitol en Varsovia qué qué será digno qué anécdota será digna de contar que lo pinte de cuerpo entero por supuesto que las hay quizá un poco para contextualizar una vez más Pitol vivió en dos ocasiones en Varsovia de ese total de seis años cerca de cuatro vivió en el Bristol ahí vivió el Bristol es uno de los lugares más emblemáticos de de Varsovia está en la llamada ciudad vieja en un edificio que no fue destruido en la segunda guerra y en la época que Pitol vivió tres años el Hotel Bristol tenía dos rasgos primer rasgo era uno de los centros de la vida intelectual de Varsovia sin lugar a duda ahí se reunían los cineastas los escritores los filósofos pero segundo lugar era la ventana al mundo para Polonia en esa época ahí Pitol lo cuenta vio a Marlene a Vieterich vio a Jacques Rael vio a Peter Bruch vio a Arthur Rubinstein vio a Ella Fitzgerald vio a Luchino Visconti además ahí se reunió y hay testimonios con sus amigos mexicanos con su gran amigo que fue el que lo llevó a Polonia que fue el extraordinario cineasta Juan Manuel Torres que estudiaba cine en una de las más prestigiadas escuelas del mundo que está en Polonia ahí se reunió también en 1965 con Polona Elena Poniatowska Elena le hizo dos entrevistas memorables con la China Mendoza ahí se reunió Pitol con Jeji Andrzejewski con Andrzej Kuznievich con los escritores polacos entonces el Bristol no fue contextual no fue una atmósfera fue uno de los personajes de Pitol el capítulo del libro sobre el Bristol incluye varios elementos pero te quiero destacar a propósito de tu pregunta que el relato que pinta de cuerpo entero a Pitol su relación tan profunda con el Bristol es un relato que dedicó a Mary Keller que se titula La lucha con el ángel está escrito desde la habitación 521 que tenía asignada que da a un a un parque parque Janet Fardowski y dice Pitol voy a tratar de reproducir una tarde de Varsovia en el en el Bristol y ahí hace una descripción desde su vida desde que se levantaba que hacía pero también hace una descripción de todo lo que pudo ver en Polonia y por qué se fascinó con Polonia desde el Royal Shakespeare Company el Piccolo Teatro de Milán el Stabile de Génova el Mague Teatro de Moscú el Piraicón de Atenas todo eso vio Pitol en esa época y cuenta también en este relato lo que estaba trabajando en ese momento Pitol siempre consideró y siempre dijo que él tenía un relato favorito de todos los que escribió y para quienes no han leído la obra de Pitol se los recomiendo ampliamente es un relato que escribió Pitol no más llegando lo empezó a escribir porque lo escribió lo fue corrigiendo en 1963 se llama hacia Varsovia se incluyó en el libro Los Climas y la lucha con el ángel incluido en el libro es el segundo gran homenaje que Pitol lindió a la ciudad de Varsovia de acuerdo Alejandro oye pues mira en primer lugar felicidades por tu trabajo como historiador por tu trabajo como embajador por tu trabajo como un intelectual dedicado a un escritor mexicano del que habrá que decir todavía muchísimas cosas de verdad te felicitamos y te damos las gracias por toda esta conversación que nos ha abierto sobre todo la curiosidad intelectual la curiosidad histórica sobre Polonia la cultura polaca las relaciones entre nuestros dos países y sobre todo la relación entrañable en este diálogo cultural vital que estableció como parte de su nomadismo nuestro gran Sergio Pitol muchísimas gracias Alejandro y un abrazo al contrario al contrario el agradecido soy yo también te mando un fuerte abrazo y saludos al público que nos ve muchas gracias 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 ¡Gracias!